La industria del salmón Estamos hablando aproximadamente de 100 millones de dólares, ese es el avalúo que hace Salmón Chile, la asociación de la industria del salmón. Estamos con su gerente general, Felipe Manterola. Gracias Felipe por estar con nosotros. ¿Esa es la evaluación que ustedes hacen en dinero, por ejemplo? Buenas tardes. Hoy día ya llevamos 11, 12 días desde que prácticamente terminamos las exportaciones, que no estamos operando, y estamos entre 100 y 120 millones de dólares de pérdida de venta, de no cumplirle a los mercados a más de 70 países. Imagínate, cada día nosotros exportamos a más de 10 millones de personas una porción de salmón. Le hemos fallado a toda esa gente. ¿No es posible sacar el salmón por otra vía que no sea las carreteras? En este caso son las que están... Muchos se preguntan por qué no sacarlas por mar, por ejemplo. Hay un par de plantas en Aysén que tienen alguna pequeña capacidad, otra pequeña capacidad aquí en Puerto Montt, pero es mínima, no más del 15% del total. Y sería. No tienes más opciones. La verdad tampoco nadie se quiere exponer a un evento de violencia o algo de ese estilo. Aquí se trata de todos juntos mirar como región el problema que estamos metidos y cómo lo vamos a resolver por la vía del diálogo. Ahora, ¿el grueso entonces de los productos están en Chiloé? El grueso de los peces están en el agua. Los que estaban en tránsito es producción que se perdió, que se pudrió y que no hay forma de recuperarla. Pero el grueso es pescado que todavía no se ha podido cultivar, lo que está teniendo un problema tremendo desde el punto de vista... Procesar. Un problema tremendo desde el punto de vista sanitario y ambiental. O sea, esto podría generar muchas más consecuencias todavía para ustedes. O sea, imagínate, hoy día hay cerca de 20 y algo millones de peces en el agua que están en condición biológica crítica que requieren ser tratados o cosechados para su proceso. De otra manera son peces que van a morir. Esos peces al morir hay que sacarlos. ¿A dónde los vas a sacar? Si tú no los sacas, conocemos ya el fenómeno que pasó con el bloom de alga en los salmones. Se descompone, genera ácido sulfídrico con todo el daño que puede generar a las personas que se enfrenten a ese producto. ¿Y estos peces ahora no se han ni sacado ni tratado? ¿Eso no se ha podido hacer? No, nada. No se ha podido hacer nada. Pero hoy día quizá lo más crítico, además de eso, es lo que está pasando en las pisciculturas. La frase del salmón, como tú sabes, parte en agua dulce. Desde que es huevo hasta que el pez tiene 100 gramos. Hoy día tenemos en la zona comprometida más de 40 millones de peces sin acceso a esas pisciculturas, a oxígeno ni alimentos. Algunos de ellos ya se han acabado el oxígeno. Estos peces en estas tinas, en estos estanques, requieren oxígeno para sobrevivir. Esos pescados se están muriendo. Estos 40 millones de pescados equivalen luego a 50 centros de cultivo. 50 centros de cultivo emplean cada uno 15 personas durante dos años. El 20% casi de la industria. Si eso lo perdemos, estamos en otro escenario. Y suena a preguntar a su juicio, ¿cuál es la situación hoy día? ¿Cómo la calificarías cuando llegamos efectivamente casi dos semanas de conflicto? Peligrosa. Hoy día la situación es peligrosa. Yo te hubiera dicho hace una semana atrás, bueno, había algún holgura, alguna holgura, pero hoy estamos ya en estado crítico, que si esto se alarga con tipo fenómeno Aysén, nosotros estamos hipotecando la industria. Los peces, estamos arriesgando a los peces que están en las pisciculturas y estamos arriesgando a los peces que están en las pisciculturas también de la novena región, porque al no poder ser trasladados para acá, para sembrarse en mar, empieza un proceso de aumento de densidad en estos estanques y los peces se empiezan también a comer entre ellos, un canibalismo. Eventualmente, si esta cuestión se extiende indefinidamente, los pierdes no puedes perder todo. Y eso no podemos aceptarlo. Hay 73.000 familias que dependen exclusivamente de la producción de salmón y todas las otras actividades subyacentes también dependen en gran parte de esto. Si esto no se soluciona, estamos matando a la región. Y yo podría incrementar aún más los despidos que ya ustedes han tenido durante este año, ¿no? O sea, en el extremo tú puedes terminar con todo. O sea, si no hay, si se mueren los peces, ¿qué vas a hacer después? O sea, que si se mueren los peces no hay proceso. ¿Cuánto porcentaje de la industria está en el agua hoy día en Chiloé? ¿Cuánto representa Chiloé de la industria total? No importa lo que esté en el agua, importa lo que se procesa. Porque aunque el pescado esté en Aysén, tiene que llegar a procesarse a Chiloé. Entre Chiloé y Calbuco tiene un 70-80% del proceso. Esa es la pregunta. Entonces, si esto no lo tenemos habilitado, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, lamentablemente. ¿Cuánto tiempo podría soportar la industria esta situación? Depende, hay cultivos de piscicultura que ya están muriendo. En los próximos días, aquellos que ya están sin suministro de oxígeno van a morir en la piscicultura. Y en el extremo, si se muera 20 días más, yo te hablaba de 40 millones de peces en piscicultura, bueno, habrá que hacer esa pérdida. No, es un tema dantesco, donde teníamos mucha expectativa en que esto se solucionara en los primeros días, cosa que no ocurrió, pero ya estamos contra el tiempo. Estamos contra el tiempo y esto se puede volver crítico. Es por eso que también hemos visto que ya todos los actores de la industria están con una preocupación tremenda. Pero también hay una sensación de profunda comprensión hacia el movimiento, hacia la pesca artesanal también. El fenómeno de la marea roja también nos golpea a nosotros. Está golpeando a muchos sectores de Chile y del mundo. Nosotros perdimos un 20% de nuestra producción en el verano. Bueno, es un fenómeno real que hay que hacerse cargo. No yendo tan lejos en la bibliografía, tú ves que hasta el año 40 la extracción de bivalvo era muy común en la región de Magallanes. Por la marea roja, esa actividad murió. Luego en Aysén, hasta los 80, luego esa actividad también murió. Y ahora nos está pasando acá. Aquí debemos empezar a mirar afuera cómo se han hecho las cosas, cómo se hace en Galicia, por ejemplo. Donde mediante un monitoreo potente se puede convivir con estos fenómenos y la pesca extractiva de bivalvos puede sobrevivir. Yo creo que hacia allá debemos mirar en una mirada de más largo plazo. Ahora, Felipe, ustedes también me imagino que están claros como industria, que para el grueso de la gente, lo que se ha conversado en el café, en las redes sociales, etc. Es que hay una correlación, dicen, entre la mortalidad de salmones que hubo producto del florecimiento de otra microalga que efectivamente provocó esta mortandad en la industria de ustedes, 20% más menos de la producción. Y una parte de aquello fue nuevamente sepultada, si pudiéramos decirlo así, en el mar. Eso muchos lo asumen como que allí hay una responsabilidad importante y eso pudo haber incrementado lo que hoy día estamos viendo. Que tanto avanzó geográficamente hacia la zona de ozono como también aumentó en toxicidad. Primero que nada, al entender un fenómeno tan dramático como el que está viviendo la pesca artesanal, que nunca antes había visto, ya han visto cosas que antes nunca se habían visto, esto está pasando en muchos lugares del mundo. Las ballenas murieron en Aicena hace un tiempo, luego las sardinas en la novena región, las anchovetas en el norte, hace unos días los langostinos en... En Tufagasta. Claro, lo he pasado a los salmones. Es decir, ante un fenómeno tan tremendo, lo primero que hace también es tratar de buscar una responsabilidad a un culpable. Y ahí se ha consignado entre muchas personas en esta búsqueda a la industria del salmón por el vertimiento que hubo en Mar. Las aclaraciones. Primero la comunidad científica ha hablado prácticamente en pleno, ya descartando cualquier relación. ¿Y por qué? Lo importante es ¿por qué no hay correlación? Primero, porque el vertimiento se hizo bajo los protocolos internacionales, en fosas marinas de más de 3.000 metros, en zonas donde la dispersión fue rapidísima. Todo está monitoreado. Hace unos días se pedían, bueno, ¿dónde está la información de los tracking? Que está toda, toda se ha puesto disponible en los medios de comunicación. Toda fue auditada por personal de la Armada y de Cernapesca. Y se hizo incluso un monitoreo posterior. Donde se vio que efectivamente esto se dispersó inmediatamente con dirección noroeste. Por lo tanto, a una zona que no tiene nada que ver con esta otra zona. Eran residuos completamente orgánicos. Por lo tanto, no hay ninguna correlación entre lo que se encontró días después en la orilla con esto otro. No hay ninguna imagen de salmones en la orilla. Por lo tanto, tampoco existe una denuncia. Y las organizaciones internacionales y nacionales del mundo científico han sido bastante contundentes. Hoy día, si uno ve el mapa de los florecimientos algales, que está pasando el día de hoy exactamente, y uno ve Chile y Argentina, tienes en la misma altura, en la misma latitud, el mismo fenómeno prácticamente. Por lo tanto, esa otra forma de decir, bueno, aquí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hace unos meses pasó entre California y Alaska. Hace otros pocos días pasó en Vietnam. Es decir, creo que el camino para solucionar esto, hoy día, no es la acusación sin fundamento. No obstante, se estudie profundamente todas las causas que están provocando estos fenómenos, porque no queremos que nos pase lo que le ha pasado ya a otras regiones, que simplemente la marea roja se instala y se exterminan ciertas actividades productivas. Hay que seguir los ejemplos de otros países que, mediante investigación, sistemas adecuados de certificación y de monitoreo, pueden convivir todas las actividades. ¿Ustedes descartan, por ende, absolutamente que haya una relación entre invertimiento de peces muertos producto de la mortandad de la microalga que les afectó a ustedes y la marea roja? Totalmente, totalmente. Y si es que se requieren estudios de la NASA, que se hagan. No hay ningún temor en ese sentido. Y la comunidad científica ha sido muy contundente en explicar. ¿Qué le dirían los pescadores artesanales, entonces, aquellos que los responsabilizan directamente a ustedes? Que dialoguemos, que conversemos, que nos abramos, que nos abramos un diálogo honesto, sin temores, que convoquemos a los especialistas. No tenemos ni un problema. Si el problema de esto es que hay un fenómeno que se está instalando en el mundo, hay un fenómeno, este fenómeno del niño de este año, que se le llamó niño Godzilla según la NASA, está pegándonos a todos por igual y debemos resolver eso. Ahora, si para eso se quiere más pruebas aún para descartar esto otro, fantástico, no hay ningún problema. No queremos pasar por encima de nadie. Aquí lo importante es resolver y de que respecto de esta alga y estos fenómenos, en la medida que se vuelvan habituales, hay que saber convivir. Porque lo que no queremos es tirar por la borda, ni la pesca bentónica, ni la salmonicultura que le dan tanto bienestar a toda nuestra región. La región de Los Lagos, particularmente de Puerto Montt al sur, depende de estos, estos son los dos grandes motores que vienen, de quienes dependen más de 120.000 familias. Por lo tanto, debemos procurar trabajar, mejorar, para hacer ambas actividades viables. Ahora, tomando en consideración todo lo que ha ocurrido, ¿cómo visualizan como industria lo que ha hecho el gobierno? ¿Cuál ha sido su función, si la ha cumplido o no, para destrabar esta situación? Mira, nosotros no participamos de las mesas de negociación, porque hay un tema de un sector que es la pesca artesanal y del gobierno que está buscando medidas de mitigación. Nosotros lo único que queremos es que el diálogo fructifique, que aquella diferencia se pueda saldar por la vida, el diálogo, la generosidad, poniendo también su grado de empatía en entender el lugar del otro y de que este fenómeno, si bien requiere también soluciones de corto plazo, por el drama de hoy de llevar el pan, producto de la imposibilidad de sacar recursos, también hay que mirarlo a largo plazo. Y también hay otros elementos que requieren una mayor acción también por parte del gobierno, como lo que pasa en Calbuco, lo que pasa en Gualegüez, donde está libre de marea roja. Sin embargo, nadie confía, o la clientela no está confiando en las certificaciones. Se requiere hacer un esfuerzo adicional ahí en procurar darle seguridad a esas caletas y a los clientes de esas caletas para consumir esos productos que no tienen ningún problema. Claro, falta aclarar el tema probablemente, porque esa imagen es la que está llegando a Puerto Montt a protestar también, al igual que aquellos que sí tienen el conveniente como son los de Chiloé. Bueno, sí, sí, son Galicia. En Galicia tú tienes una zona que tiene florecimientos continuos durante todo el tiempo, y muy agresivos. Sin embargo, hay una red de monitoreo muy profunda y muy amplia, en donde se están liberando zonas periódicamente, pero con un sistema de fiscalización y de certificación de calidad tan grande que el mercado completo en España confía en ella, que son los principales consumidores de los mitiridos, tanto de allá como de los nuestros. Por lo tanto, existe un modelo en el mundo que están probados, que funcionan y que se debe ir avanzando hacia ellos también. Por ende, falta más investigación, falta más visualización de lo que pasa en el océano, porque allí es donde, efectivamente, y hablábamos hace unos días atrás con Miriam Seyel, por ejemplo, investigadora de la Universidad Austral, que decía, efectivamente, Chile no tiene monitoreo, nunca lo ha tenido, del océano. Por lo tanto, puede que haya tenido alguna vez María Roja, pero nunca se supo. Así es. Y ahora puede que haya incrementado, haya avanzado, pero lo concreto es que aquí falta investigación. Ustedes concuerdan, me imagino, con aquello. Plenamente. Nosotros en Intesal tenemos más de 28 años de monitoreo, sin embargo, es completamente insuficiente esa información para la magnitud del problema que se enfrenta hoy día. ¿Y cómo podrían introducir ustedes, efectivamente, como Intesal, como Industria del Salmón, a este problema? Nosotros podemos construir con toda la información histórica de cerca de 300 o 400 estaciones de monitoreo en cada centro de cultivo, más de 28 años de información que puede, y lo hemos ofrecido también a la pesca artesanal, de compartir un monitoreo conjunto, a partir de toda la información que tenemos. Y si es que existe la iniciativa de generar un gran centro de investigación de asuntos del mar para manejar este tipo de temas, por supuesto, seremos los primeros en estar ahí también en ofrecer todo lo que está disponible. ¿Qué le ha faltado a la industria del salmón para ser un buen vecino? Porque aparentemente los pescadores artesanales, muchas comunidades en este fenómeno, en esta situación, no lo han visto como buenos vecinos. Y hay mucha crítica que parece que está contenida de mucho tiempo, que aquí se ha trasladado justamente a propósito de la marea roja. Bueno, la industria del salmón entró en una época en Chile, quizá con un Chile con otras necesidades y con otras exigencias, que no son las exigencias de hoy. Por lo tanto, ha faltado probablemente un diálogo mayor entre las instalaciones productivas y los pescadores artesanales, los vecinos. Hemos avanzado mucho en esa relación, particularmente con los trabajadores. Suscribimos hace poco tiempo un acuerdo inédito en el país de un trato laboral diferenciado. Creemos que debemos seguir en ese camino, pero sin duda, y aquí no podemos ignorar, de que se ha pasado una cuenta histórica y que hay que reformular muchas de las cosas que se hacen para hacerla en una armonía mucho mayor y más dialogante con la comunidad. Felipe, lo último, ustedes hablan de más o menos 4.000 despidos que van este año, producto de todos los fenómenos que han suscitado y que tienen como consecuencia también aquello en la industria. ¿Esto podría aumentar? ¿En qué número podría aumentar? Que ese es un tema que sin duda preocupa no solo a los trabajadores, sino también a las autoridades, porque esto permea para muchos otros sectores. Es difícil ponerse en casos hipotéticos. Estaríamos hablando de casos hipotéticos. Pero tampoco te puedo mentir que si esto se extiende indefinidamente, no va a tener efectos. Claro que lo va a tener. Si esto se soluciona ahora probablemente no debiese tener ningún efecto, creo yo. Más allá de esos 4.000 despidos. No, más de lo que ya hubo. Porque todavía las mortalidades han sido muy mínimas estos días. Pero el tema es que la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo, las pisciculturas tienen fecha de término. Y ahí evidentemente si se mueren los peces no tienen mucho más que hacer. Pero yo prefiero no ponerme en ese caso hipotético y prefiero que esto se apelara al diálogo y que este asunto se resuelva ya y no tener que seguir golpeando a la región y a las comunidades. Bien, Felipe. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Felipe Manterón, el gerente general de Salmón Chile, la asociación de la industria del salmón. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.